Su ambigüedad es lo que me tiene loco, que no sé a qué atenerme, porque mira, me han dado una bailadora. ¿Tú cómo interpretas esto? Y es que ahora la gente utiliza el solo dibujito para cualquier cosa. ¿Sin pretender nada? No siempre. ¿A veces sí entonces? Depende. Fíjate, la verdad, yo una vez me acosté con una que me había mandado la bailadora, que tampoco tiene nada que ver, digo yo. Entonces es que sí, le voy a mandar la bailadora a ver qué.